Señor, está a las puertas. Nosotros no somos cantantes, ni artistas, ni nada, pero adoramos al Señor. Y vamos a tratar de donar esta alabanza para la gloria de Dios y para el pueblo, ¿verdad? Aleluya, que es la edificación. Adoramos, Señor. Había algo roto en las calles, que algo ha pasado. Adoramos, Jehová. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padre que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy desparado. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser ha cambiado. Padre que buscan sus hijos muy desesperados. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser ha cambiado. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser ha cambiado. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser ha cambiado. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser ha cambiado. Y siento que todo mi cuerpo en mi ser ha cambiado. La gloria es una inmensa lugar Un todo que está rodeado de mi deseante Y andas abajo en la tierra se agotan las calles Y despierta pronto llegará el muñeco Que abra su hija a la venta Y como viene a dudar Por tu hija de algo mejor en tu vida Ahora cuando llegue este día Que el hielo pueda conquistar Y el hielo pueda conllevar el muñeco Que abra su hija de algo mejor en tu vida La gente personalmente es una separación, es alguien, hay que separarlo, dejo no basta, dejo no siempre.